Nuestros niños son el futuro, pero también el presente, por ello su seguridad para realizar sus actividades y eventos escolares es prioridad para este gobierno. Por ello, se invirtió más de millón y medio para la construcción de techado en las canchas de la escuela primaria Emiliano Zapata, en la localidad de Cajinanín y del preescolar Benito Juárez, en la colonia Pati. Segundo informe de gobierno Ciudadano Francisco Guzmán Vázquez 12 de febrero